Y si yo sigo el bien y me aparto del mal, ¿qué me falta? Si mi padre es un rey y respeto su ley, ¿quién me espantó? Si Jehová es mi pastor, en él voy a poner mi confianza Donde quiera que esté, él será para mí la esperanza Ya no me importa el mundo y su maldad Pues toda esa basura yo bebí Desesperado y despreciado me sentí No quiero más pecar Ya no me importa el mundo y su maldad Pues toda esa basura yo bebí Desesperado y despreciado me sentí No quiero más pecar Ya no quiero pecar Ya no quiero llevar ese yugo Porque esclavo viví Y por él siempre fui Un mendigo El invierno pasó Y mis penas también terminaron Mi destino cambió Ya no soy lo que fui Soy un hijo de Dios Soy un hijo de Dios Soy un hijo de Dios Ya no me importa el mundo y su maldad Pues toda esa basura yo bebí Desesperado y despreciado me sentí No quiero más pecar No quiero más pecar No quiero más pecar No quiero más pecar Ya no me importa el mundo y su maldad Pues toda esa basura yo bebí Desesperado y despreciado me sentí No quiero más pecar No quiero más pecar Gracias.